Llegamos con una victoria de piquiña en el Braulio Estrellas Pues aquí inicia todo Empezamos, vamos, quedamos por a que hora Ya empezamos, puro camperino 5% ¡Jajajajaja! ¡Ay, qué manito de que me vayan a hacer nada! Número 30, acá, 20 Hola, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Seguro que por allá se ha vuelto un mierdero Todo el mundo está lejos del mundo Sigo campeando Me encuentro un cubito ahí Y ese individuo viene ¡Qué hueva! Y viene la batalla de piquiña Vamos al Ball Ahí va el Ball primero, con el primer call Yo ven, vive por esa cajita, reana Ahí se la viene ¡Mira, mira ese feo del primo por allá, topo! Ahí viene la batalla de piquiña ¡Ay, ganó, niño! 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 ¡Puto, puto, puto! ¡Puto, puto, puto! ¡Toma la pulga, puto! ¡Ay, ganó, niño! Entonces, me viene ese endeberto peto Ya, ahí viene el boss Ya, ahí viene el boss ¡Boss puto! Va a darles por si fueran así Mientras de ahí gane ¡Chu! 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 Carita feliz No les olvides siempre La carita feliz Y claro, el primo ahí agradecido Puse a ganar a Chocopita Esto es gratis Mientras de ahí celebramos ¡Chu! 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 O sea, ahí termina todo lo épico De esta batalla con Juan